Sí, vos sabés que cuando nosotros armamos el plan de gestión decíamos cómo vamos a hacer este año que venimos de dos años totalmente atípicos y algo en lo que coincidimos todos, el cuerpo docente y el equipo directivo, es que teníamos que recuperar la escuela. Recuperar la escuela y recuperar rituales de la escuela que la hacen distinta. Bueno, el tema de enaltecer los actos, para nosotros hay dos que nos marcan, que es el cumpleaños de la escuela y el día del estudiante de veterinaria y agronomía, que es por allá por Aguas. Entonces dijimos, estos dos días los vamos a festejar distinto. Y no solo esto de hacerle un homenaje a los héroes de Malvinas, porque nos parece como que un solo día, semejante, semejante gesta, semejante dejarlo para un día recordarlo, era poco. Entonces, a partir del año que viene, todo abril va a estar la bandera izada y durante todo abril nuestros profes sociales, de primero a sexto, van a estar trabajando el tema de Malvinas, para que esta historia presente que tenemos la podamos vivir como se debe. ¿Cómo encuentra la institución estos 57 años? En expansión, gratamente reconocida por las autoridades ministeriales, ministeriales, sí. Hoy la escuela está posicionada entre las primeras de la provincia y estaremos entre las 20 primeras de la nación, lo cual nos llena de orgullo y nos da cada vez más entusiasmo para trabajar. ¿Dónde está la clave? Tenemos un cuerpo docente y un equipo de trabajo espectacular. O sea, yo no me canso de decirlo, pero desde la chica de la cocina hasta el último integrante de esta comunidad, siempre le pone un plus, le alimenta a esta familia para que cada día sea más. Y este año tenemos más de 400 alumnos y quedaron 200 alumnos sin poder ingresar, porque no tenemos más capacidad. Nuestro techo es 430, pero más de ahí no podemos pasar porque no tenemos bancos. Y si me permitís agregarle el orgullo que debe sentir la comunidad educativa en los últimos meses del año pasado, cuando el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias es un ex alumno de la escuela. Es un ex alumno de la escuela que hoy no pudo estar, nos mandó, por supuesto, el saludo y demás, porque tenía compromisos contraídos anteriormente, pero está ahí al pie del cañón y siempre nos está llamando para ver si vamos a hacer algunas capacitaciones en general. Tú sabes que este año se va a hacer una capacitación para docentes de agro. ¿Y sabes de dónde salen los docentes que van a capacitar a esos docentes? Le va a quedar más fuerte. Y es buen momento, me imagino, también para mirar hacia atrás y recordar a aquellos pioneros, aquellos vecinos del más fuerte que con nada hicieron esto que hoy cumple 57 años. Pero Bartolo Sánchez, yo lo menciono porque es una persona que adoramos acá en la escuela, Bartolito nos contaba que él se notó como alumno, con ya 30 y pico, para poder completar el cupo que le permitía habilitar a la escuela. Él lo cuenta y se emociona y nos hace emocionar de todo, la verdad. Y decir, bueno, de no llegar a 20 a hoy tener más de 400 es como un crecimiento importante. Carlos, y el cierre, estamos viviéndolo de este acto con algo muy especial. Hablábamos antes de la nota de que siempre, tradicionalmente en Alma Fuerte, de alguna manera por decirlo, sobresalían los alumnos de la EPA cuando pasaban desfilando en el Día del Pueblo. Bueno, vos sabés que esto lo pidieron ellos, nos pareció importante y como te decía al principio de la nota, es recuperar la escuela, es recuperar valores y bueno, estamos orgullosos de esto y bueno, lo vamos a seguir dando para adelante. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, bienvenidos y como dijo el locutor recién, Esto es su casa, con un día.